José Luis Hichas, responsable de Caritas Diosesana de Tarazona. ¿Qué balance nos puede hacer de la operación kilo lanzada por dos voluntarios aquí de Tarazona? Buenos días. Primero, la operación va bastante bien, no cabe duda. Aún tenemos que recoger bastantes productos de diferentes parroquias. Pues creo que falta la Merced, San Francisco, no sé, la Magdalena quizás, San Miguel y algún colegio. Pero en general va bastante bien. Se habrán recogido de 1.200 a 1.500 kilos. Eso nos viene bien para un par de meses, por ejemplo, no tener que pedir, comprar. Lo que pasa es que a veces carecemos de ciertos productos porque la gente a veces se inclina por productor de pasta, arroz. Y carecemos a veces de leche, carecemos de aceite, no bueno, sino comprar de soja. Pues alguna lata de tomate y lavavajillas. Esos cuatro productos son los que más carecen. Pues pastas, arroz, de estos hay mucho. O sea, ¿qué producto es el que más se entrega? Los que más se entrega son pasta. Pasta, arroz, lentejas, legumbres, algo de turrón. Pero claro, carecemos de otros productos que habrá que encargarlos caso de que escasez no es normal. Pero siempre nos alivia una barbaridad. Ya que en productos de alimenticio, pues con el balecico, pañales y tal, pues nos supone casi 3.500 euros al mes. Entonces supone bastante dinero. El sacarlo de nativo es muy complicado. Claro. En cualquier caso, ¿la operación Kilo terminará después de Navidades? O sea, que todavía hay tiempo para que la gente que nos pueda estar viendo, sobre todo entregue este tipo de productos, ¿no? Que mencionaba. Sí, sí. La operación Kilo pues terminará el día 8 de enero. Aún se pasará por las parroquias, como digo, y los colegios. Pero si alguien se anima y quiere, puede colaborar aún con estos productos que carecemos un poco más. Esa es la realidad. Pero en general nos viene muy bien para aliviar la cantidad de familias. Tengo 71 familias clasificadas por los servicios en las cuales cada 15 días tenemos que dar otros productos, que ya te digo, pues son muchísimas familias. Los que carecen de lo más necesario para poder vivir. En alguna entrevista anterior, José Luis ya mencionaba o ya recordaba que este número de familias había multiplicado de una manera importante, ¿no? En los últimos años, sobre todo por la crisis, ¿no? A partir de septiembre de 2008 es cuando empezamos a ver, pues eso que iba subiendo el número de familias. Incluso no podemos abrir la mano a todo el mundo, sino en vez de 70 igual teníamos más de 100. Y la realidad es cuando abrimos, por ejemplo, este último jueves, víspera de Navidad, dábamos a todo el mundo. Y entonces el efecto llamada que llaman, especialmente migrantes marroquíes y argelinos, pues caos y van incorporando una barbaridad. Ese día se les dio a todo el mundo, entonces repasamos los 80 o 90 familias. Lo que pasa es que si siguen continuando, pues damos un pequeño papel y van a los servicios sociales. Lo que pasa es que a veces ni están empadronados ni tienen las debidas condiciones para poder vivir en España. Es el problema de todo esto. ¿Y qué mecanismo se lleva a cabo a la hora de hacer el reparto? Imagino que en un primer lugar los servicios sociales son los que establecen el grado de necesidad. Los servicios sociales determinan el grado de necesidad de cada familia. Entonces hay familias que damos una bolsa. En esta bolsa hay 11 o 12 productos. Ahora se han incrementado un poco más porque viene algo de café o te viene algo de turrones, algo de pastas, en fin, alguna cosa más. Y entonces, pues claro, se incrementan, pero esto, claro, de momento vamos surgiendo el problema. Lo que pasa es que este dinero que vamos cogiendo es de subvenciones donativos. Especialmente ahora vamos a firmar una subvención. Hoy, con el señor alcalde, viene la presidenta de Caritas, diocesana de Tarazona, con su secretaria. Y a las 12 tenemos una entrevista para poder firmar un pequeño convenio que tenemos con el ayuntamiento, en lo cual nos ayudan con 3.000 euros. La comarca, ya me lo han ingresado, también tenemos otro convenio con 6.000. Ya son 9.000. Y luego, pues los servicios sociales, pues nos rivierte, pues cierto dinero que damos nosotros a través de becas de comedor o ayudas de urgencia. Esto no lo tienen que dar, de momento no lo han ingresado, pero no lo ingresarán. En operaciones como la que se ha lanzado esta Navidad no es la primera vez que se realiza, ¿no? Tanto en estas fechas como en otras. Esta es la segunda vez o tercera vez que se hace esta operación Kilo. Ya se hizo, pues, la Semana Santa del año pasado, en Navidades también. Esta creo que es la tercera. Y creo que tendremos otro en proyecto en Semana Santa para las cofradías. Estos siempre nos ayudan, porque, claro, es que es mucho dinero el donativos. Aunque uno se pasa, pues estos meses me paso, pues, con otro compañero a los polígonos industrial. Lo que pasa es que ante la crisis, pues estos polígonos están muy bajos de trabajo. Luego, pues, donativos de otras familias que nos dan, pero, claro, estas familias ya van muriendo también. Y a todos los hijos les cuesta más un poco ayudar. Pero, en fin, nosotros, con la ayuda, en fin, un poco de fuerza, pues, vamos por aquí, por ahí, por los pisos pidiendo. Somos un poco pesádicos, pero por la pesadez, pues, logramos sacar un poco de dinero mientras podamos. Porque esto de la crisis no es fácil remediarlo ni va a durar muy poco tiempo. Ese es el problema. Bueno, pues, para terminar, quizás lanzar un mensaje a los espectadores para que continúen colaborando. El mensaje más importante para Cáritas es que nos ayuden. ¿Cómo? Pues, dentro de sus pequeñas posibilidades, porque todos carecemos de suficiente economía, pues, con esto, con algún donativo, si pueden, y especialmente, pues, alguna operación, un kilo, como siempre, yo, pues, Cáritas y el grupo de voluntarios, agradecemos, sinceramente, la colaboración que hace, pues, Tarazona para familias que las tenemos alrededor. Y eso es lo que pasa. Y suele ocurrir, además, que hay familias que dicen, José Luis, yo no te puedo dar más que esto porque tengo otra familia al lado en la cual yo le ayudo. Nosotros agradecemos a todo el mundo su colaboración y el mensaje principal es, dentro de cada uno de sus posibilidades, un poquico, para ellos se quitan, pero para, en general, al resto, pues, nos ayudan mucho, mucho. Gracias a todos, la verdad. Gracias a todos.